hola qué tal chicos el día de hoy les voy a enseñar cómo pegar un cierre para pantalón jean esta pegada la pueden usar también en pantalones de tela gabardina de la gruesa o también lo pueden hacer en bermudas de caballero ok entonces vamos al vídeo bueno para pegar este cierre no necesitamos pasar o verlo entonces si le pasaste no hay ningún problema porque esto no se va a notar entonces como en esta pegada la pegada es estándar es mixta se puede decir porque porque va a montar del mismo lado hombre y mujer monta del mismo lado ok el tamaño del cierre o como tal la distancia del figurado va a depender del alto del tiro del pantalón de la persona donde ese es su pantalón tiro alto tiro medio trabajo ok dependiendo al alto del tiro vamos a usar el cierre puede ser entre 18 20 22 entre otros y esa la vas a poner a la distancia de tu cierre ok entonces vamos a hacer remate que vamos a plantar cuando ya la pega vas a hacer lo siguiente aquí puedes coger y puedes dibujar con un patrón el figurado si crees que te va a salir súper bien el figurado sin haber marcado pues solamente haces esto mira doblas y haces un pespunte aquí encima ok 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 ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto mira normalmente nosotros podemos dejar esta a un lado o también podemos dejarla al ras de ahora mismo si ves podemos dejarla aquí al ras te puedo decir déjala ahí pero para que tú no se te para que a ti no se te complique vamos a trabajarla así al ras ok y luego lo que vamos a hacer es plantar aquí así pasamos una vez luego pasamos otra vez ok ahora cuando ya hemos pegado el cierre en la pieza número 1 vamos a hacer nuestro figurado ahora el figurado lo voy a empezar de arriba hacia abajo mira ahí ah ah como te digo si tú crees que no puedes trabajar este figurado lo puedes también dibujar ok damos el mate vamos a coger esta pieza y la vamos a pasar aquí ocultando la parte de abajo así si ves una vez que estamos ahí vamos a hacer esto cuando estamos allí cogemos esta pieza y la ponemos aquí al ras cuando ya la tienes al ras coge esa camina y marcas donde está el figuradito entonces aquí vamos a hacer un piquete de un centímetro máximo ahora sí, vamos a doblar acá cuadramos, bajamos un poco la cabeza del cierre subimos la aguja hacemos un pespunte, mira ahí finito finito cuando llegamos ahí, mira el piquete que tenemos lo vamos a doblar para el sentido contrario entonces aquí el pespunte lo podemos llevar ahí pero para que se haga más fácil lo que van a hacer es pespuntear hacia abajo así para que no se vea el overlock ahí listo ahora bueno ahí se me hace un poquito ahora cuando ya estamos ahí, mira montamos esta capa aquí y venimos acá ahí un centímetro más arriba y aquí doblamos así damos un remate hay un pie especialmente para esta pegada así el pie para cierre no es el cierre invisible sino el pie para cierre que es parecido a este solo que tiene una cosita finita ahí si ahí doblas uno y uno cuando vamos doblando debemos verificar que el overlock no se vaya a ver bueno, en este caso e ir cubriendo el pándulo e ir cubriendo otra cosa es que aquí no es necesario para el overlock cuando ya estamos ahí, pues mira giramos y luego ya vamos para arriba si de esta forma ahí ok, ahí despacito 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 un poquito más arriba ahí que se lleva aquí está super firme aquí tenemos la pegada para el cierre ok entonces aquí está por fuera y aquí está por dentro ya ok bueno chicos, hemos terminado de pegar nuestro cierre en este pantalón y quiero recordarles que esta pegada es mixta en pantalones jeans también lo pueden hacer como lo dije anteriormente en pantalones en tela gabardina también lo pueden trabajar en bermudas ok bermudas para caballeros listo quiero decirles también que pronto estaría utilizando todos los videos hacerlos más detalladamente para que para brindarle un mejor contenido a ustedes que puedan entender mejor ok aquí en este canal de patronaje de W a 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